Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog TK. Estamos en Magic Arena y estamos por primera vez en un Friday Night Magic, pero desde casa, debido al tema este que estamos sufriendo estas últimas semanas y lo que nos queda todavía. Wizards of the Coast ha decidido intentar echar una manita, darle un impulso a las tiendas físicas, permitiéndonos jugar los Friday Night Magic desde casa y luego dándonos premios digitales gracias a ello, ¿no? Bueno, esto va a ser durante tres semanas. En esta primera semana vamos a jugar los Challenger Decks. ¿Qué son los Challenger Decks? Los Challenger Decks son unos mazos preconstruidos que vendrán las tiendas en formato físico a partir del 2 o 3 de abril. No sé si aquí lo pone, no pone exactamente la fecha, pero es día 2 o 3 de abril. Las tiendas permanecerán cerradas en muchos países, efectivamente, pero podrán seguir vendiendo estos productos, digamos, por correo, ¿no? Supongo, entonces, los Challenger Decks siguen vivos. ¿Qué son los Challenger Decks realmente en el fondo? Pues en el fondo son esos mazos preconstruidos, pero competitivos, entre comillas, porque son, digamos que son mazos competitivos wannabe, o sea, es decir, que no son del todo 100% competitivos, pero sí que están a medias montados, ¿no? Hay cuatro mazos, el primero es una Jeskai de Fuegos de la Invención, el segundo es una Monorred de Desfile de la Calamidad, el tercero es una Golgari, creo que Aventuras, ahora la vamos a mirar, y el cuarto es una Simic Flash, o sea, que son mazos que han estado más o menos ahí en el metajuego y que más o menos han sido jugados en uno u otro momento con mayor o menor resultado positivo, pero bueno, en el fondo no son mazos malos ninguno, y la idea es que sean mazos que cuesten en torno a más o menos 30 euros en tienda, que sepáis que ya no hay, ya no hay precios, ya no hay PVP, no hay precio de venta al público recomendado por parte de las tiendas, antes sí, antiguamente, antiguamente, quiero decir, hace un año, los productos de Magic siempre han puesto precio recomendado, PVP, ¿no? Pues 3 euros, 4 euros, 5 euros, 10 dólares, lo que sea, ¿vale? En cada país, y eso lo quitaron hace unos meses, lo de los precios recomendados, los PVP, y ahora cada tienda puede poner el precio que le dé la gana al producto, ¿vale? De Magic, entonces, valdrán más o menos en torno a 30 euros, creo que ya he visto por ahí precios oficiales, digamos, de tiendas, que dicen, no, lo vamos a poner a esto, cada uno le han puesto un precio distinto porque cada uno tiene cartas distintas y los hay mejores y los hay peores. Y vamos a comenzar con el más tonto de los cuatro, el más tonto entre comillas también, ya me entendéis, o sea, es decir, más sencillo. Entonces la idea es que los van a vender en torno a 30 euros, pero si yo quisiera comprar a día de hoy estos mazos sueltos, valdrían un poco más, es decir, te sale rentable, es una forma de introducir a la gente en el Magic competitivo a un precio razonable, son mazos, ya digo, con cartas que a lo mejor, pues, sueltas, valen 60 euros y te los dejan a 30 euros, digamos, en un producto ya preconstruido que está preparado para jugar, o sea, vas a la tienda, te compras el mazo y te puedes entrar en un torneo, jugar y seguramente perder todas las partidas porque los mazos no están optimizados. Pues, por ejemplo, este mazo es el de Desfile de la Clamira. Digamos que hay dos versiones de Monorred. Tenemos la versión Monorred más agro, más popular, más competitiva, que no lleva Desfile de la Clamidad, pero sí que lleva 4 filoascuas, que es una carta cara, de hecho es la carta más cara del mazo. El resto de cartas son prácticamente idénticas, o sea, cualquier Monorred agresiva sí llevaría sus campeones ferrientes, sus escupebrasas, sus evasoras de la Calle ojalata, esto ya depende de cada versión, pero bueno, sí, es competitiva, los caballeros de Fronterroca, el Vaporador a la Fuga, pero el Desfile de la Clamidad no se suele llevar en las Monorred competitivas de verdad, bueno, no se lleva. Gigante aplasta huesos, ilumina el escenario, Chandra no se lleva, por ejemplo, los Torben y las filoascuas también, y hay otra carta aquí que falta, que sí se está llevando últimamente muchísimo, que es Ladrón de los Ricos. Cuando anunciaron estos Challenger decks, y me imagino cuando los diseñaron, aún no se había puesto de moda Ladrón de los Ricos, o no tanto como ahora que ya se lleva de 4 en 4 en todos los mazos menos rojos, en todas las Gruul y por todas partes. También sí, los Castillos de Monte Osqua, perfecto, es una buena inclusión, así que os digo que el mazo no es 100% competitivo, puede ganar partidas, ojo, puede ganar muchas partidas, no digo que vayáis a perder todas con él, pero la versión buena, la más popular, la más competitiva, pues no es esta, digamos, ¿no? En cualquier caso, ya digo, es un mazo que está muy bien, o sea, ya digo, el precio relativamente asequible, relativamente barato en comparación con lo que valdrían esas cartas por separado. No hablo mucho de precios, no debería hablar mucho de precios, porque no tengo ni idea, y luego, por cierto, tienes el banquillo, lleva Astucia del Sátiro, que es una carta... no sé, iba a decir bastante mala, no creo que esto se juegue en ningún banquillo, la verdad, como nunca jugamos con banquillo, porque aquí siempre jugamos Best of One, Choques, que no nos lleva de base, nos lleva de banquillo, Fuego Asesino, Tybalt, y Frenesy Experimental, mira, tres Frenesy Experimental, que es una buena carta, es rara, y que sí que se lleva de banquillo en las versiones competitivas, ¿no? Y el Tybalt incluso ahora también se lleva de banquillo. O sea, quizás estas otras cartas, pues menos, pero bueno, podría ser peor la cosa. Vamos a echar una partidilla con este Challenger Deck, nos inscribimos en el... Ah, bueno, y los premios, no os he comentado los premios. Los premios son, para este evento yo pensaba que no iba a haber premios, el evento es gratuito, o sea que genial, y de ahí premios, con la primera victoria te dan una rara, aleatoria cualquiera del juego, y con la segunda victoria, otra rara, y con un poquito de suerte pueden subir a Míticas, así que bueno, está genial, por un torneo gratuito, es que deberían ser así, algo de incentivo para que la gente se anime, ¿no? Pues mira, aunque sea un incentivo súper pequeño, porque te va a salir una rara random mala, o peor todavía, una rara de la cual ya tienes cuatro copias, y te van a dar veinte gemas, entonces, es que es como si no te dicen nada en el fondo, o sea, no penséis, oh, me están dando cosas, te están dando una porquería, vamos, o sea, migajas, ¿no? realmente, y aún así lo venden como si te dicen muchísimos regalos, ni tal, no, no, y además, cuando acabéis el evento, le hacéis un pantallazo, capturéis la pantalla del ordenador, ¿de acuerdo? Y eso, vais a la página web de vuestra tienda favorita, de vuestra ciudad, de vuestro pueblo, o más cercana que conozcáis, o lo que sea, y ellos habrán dejado indicaciones en sus redes sociales, ¿vale? Esto ya es cuestión de cada tienda, entonces no puedo deciros más que esto, cada tienda de cada ciudad del mundo, las que quieran hacer estos Friday Night Magic en casa, estos FNM, Friday Night Magic, viernes, bueno, bueno, ahí no, Magic, viernes por la noche, en casa, en sus redes sociales, o en su página web, indicarán o explicarán lo que tienes que hacer, exactamente, pero va a ser un pantallazo de la pantalla, o sea, un pantallazo de la, cuando hayáis acabado, hey Diego Van Halen, buenas, buenas, bienvenido, muchas gracias por seguirme, como digo, un pantallazo, capturéis la pantalla del ordenador, vais a su red social, posteáis, ponéis ahí vuestro pantallazo, y la tienda os dará un código, con, un código que podréis canjear en la tienda, de aquí de Magic Arena, en la tienda, vais a la tienda, vais aquí arriba a la derecha, pum, en canjear código, escribís el código que os dé la tienda, y con ese código, os van a dar unas fundas, super guapas, que no sé si las podemos ver, a ver si las pudiésemos ver aquí, pinchando aquí, no se abre, pues nada, no se abre, unas fundas que estuvimos, bueno, esta semana ya hice un vídeo dedicado a ello, así que ya las habéis visto, venga, vamos a, a elegir mazo, vamos a empezar con el mazo de desfile de la calamidad, Cavalcade Church, como dice ahí, y vamos a divertirnos, creo que las partidas son contra otros Challenger decks, y creo que no vas a jugar nunca a Mirror, pero lo vamos a descubrir ahora jugando unas partidillas, entonces ya digo, el mazo de desfile de la calamidad, es un mazo que se ha jugado bastante, vale, y ha habido gente que ha llegado a Mítico, con el mazo de desfile de la calamidad, no lo menospreciemos, quizás lo menosprecie demasiado, pero, porque también quiero poner las cosas en su sitio, que sepáis que es un mazo, bueno, es un mazo, gracias, un mazo que puede hacer cositas, la mala suerte no haber tenido ningún robo de coste 1, saliendo el oponente, voy a hacer mulligan, porque es un mazo que lleva un montón de costes 1, esta mano es mucho, mucho, mucho mejor, nos la vamos a quedar, y, uff, nuestra única Filoascua, el mazo no lleva más Filoascua, ¿sabéis qué? Creo que voy a pasar del desfile de la calamidad, el desfile de la calamidad, sobre todo, es bueno con, con Torbran, con Torbran es bueno, vale, no tenemos Torbran, pero sí tenemos Filoascua, entonces vamos a intentar ir por el camino de la Filoascua, que Filoascua es más de, meter muchas cripturas en mesa, y ganar de esa manera, vale, pues nos sale con Posadero de Extremo Duro, que es de la Golgari, la Golgari Aventuras, como os comentaba, que es un mazo que se jugó bastante, hace un par de meses desapareció, y últimamente ya no se lo ve nunca, pero es un mazo bueno, aquí decide atacar, vale, perfecto, ya digo, tenemos una, tenemos una mano potente, esta mano va a hacer cosas dependiendo de la cantidad de anticriaturas que él tenga, si no nos mata a estos bichos, con Filoascua le vamos a acabar arrollando, dos trebol de la buena suerte, dos posaderos de Extremo Duro, pero que me estás contando, ahora mira, viene el Torbran, tiene más ventaja de cartas de la que he visto en mi vida, vamos a atacar sin darle información, es decir, por si decide bloquear o algo, alguno de ellos, vale, sí que decide bloquear, vamos a perder ese bichillo, vamos a darle más dos más cero a este vaporador a la fuga, que además gana más uno más uno, y lo suyo es o jugar iluminar escenario, o el caballero de fronta roca, creo que voy a jugar al caballero de fronta roca, porque si robamos tierra, el siguiente turno, podemos hacer Filoascua, vale, si robamos tierra, metemos la cuarta tierra en juego, atacamos con las dos, Filoascua, y sería un ataque casi letal, ya digo que va a depender de la cantidad de anticriaturas que tenga él en mano, si ganamos o no ganamos esta partida, bien, el caballero pantano pudrido le da una carta, y recupera el posadero de extremo duro, vale, pues, y lo juega, claro, ya sabéis que aquí en este canal, es que a veces la gente le pregunta, oye, que dices mal el nombre de la carta, no, no, es que en este canal, esto se llama posadero de extremo duro, y por si alguien no lo sabe, extremo duro, es un grupo de rock muy famoso español, de la región de Extremadura, mira, hemos tenido suerte, hemos robado la tierra, por tanto, esto es media victoria, él ya se lo olerá, vamos a, este tiene toque mortal, creo que es más importante que se salve el vaporador, así que vamos a salvarlo, al darle dañar primero, al darle dañar dos veces, daña primero al caballero, por tanto, no hace su dañar primero, su toque mortal, perdón, le dejamos a cuatro, y de hecho, incluso, creo que merece la pena hacer el iluminar del escenario, sacando aquí tres de maná, a ver si con un poquito de suerte pescamos algo, ¿no? Le sería mala suerte que no pescásemos nada, hacemos el iluminar del escenario por un maná rojo, se le pone otro contador más uno más uno, montaña y campeón ferviente, bueno, hemos perdido una de las tierras por el camino, pero ya os digo, uno de los manás, una de las contadoras más uno más uno del vaporador, vale, dejamos un maná muerto por ahí, pero tenemos dos criaturas, que podrían morir perfectamente, si tiene gine, no, gine, no creo que vaya a jugar, porque se moriría, le quedan cuatro vidas, ¿no? A ver qué es lo que, bueno, lo que hace, pues es básicamente perder, sobre todo cuando vea esto, vamos a jugar esta montaña, y el Thorbran, para no perder la montaña, porque tampoco íbamos a hinchar con el castillo de Monte Asqua, no teníamos maná suficiente, prefería jugar el Thorbran, él no ha jugado ni un solo, ni un solo de criaturas básicamente, se ha quedado mirándonos, y no ha podido ganar, no ha podido hacer básicamente nada, ya veis, el mazo está bastante chulo, ¿qué nos han dado? por cierto, ni me he fijado, 20 gemas, ¿no? ha salido, sí, han salido 20 gemas, no me he fijado, pero tengo muchas cartas del juego, entonces claro, lo más habitual es que me salga algo que no, que ya tal, ¿no? Vamos a jugar una partidita más con este mazo, a ver si jugamos contra otro distinto, ahora que nos toque la Yeskai, de Fuegos de la Invención, o la Simic Flash, jugamos contra Yukito, ya veis, es un mazo fácil de jugar, es un mazo divertido y bastante contundente, y hemos hecho Mulligan, hemos hecho Mulligan y aún así, pues hemos jugado una partida bastante consistente, sale nuestro oponente, tenemos, bueno, hechizo de primer turno, quizás hechizo de segundo este o este, ves, es que, a ver, roja blanca será la Yeskai, la Yeskai de Fuegos de la Invención, lleva Fuegos de la Invención y muchos Planeswalkers, y supongo que lleva, no recuerdo el listado completo, pero supongo que lleva Clarín en el ensordecedor, por lo menos llevará dos o tres, si no lleva más incluso, vamos a atacar, lo que no sé es si dopar, si dopar y hacer el iluminar escenario o jugar bicho, voy a jugar bicho, ya sé que le ponemos un poco en bandeja al Clarín en el ensordecedor, pero ese Clarín no nos va a afectar demasiado si hacemos ahora Chandra, quizás bien pensado, podríamos haber tirado al gigante a final de su turno a su cabeza, por ejemplo, tampoco habría sido mala jugada, pero esta jugada lo que he hecho es, si no tiene Clarín, era la mejor jugada posible, vale, jugar el segundo bicho, no tiene Clarín, gana una vida, pone una Sahili, Sahili es un problema para este mazo, porque pone tokens, pero podemos matarla, podemos matarla, creamos dos fichas, uno a uno con Chandra, atacamos con estos cinco de daño, o atacamos con cinco de daño a Sahili, o le atacamos con todo a él, es que realmente en este punto de la partida que nos encontramos, voy a atacarle a él, es que le hacemos tanto daño y bajamos tantas vidas, que creo que podemos, podemos, digamos, obviar esta Sahili, pasar de ella y seguir hacia adelante, ¿cuántos tokens puede poner por turno? Uno, nos va a bloquear al caballero, nos lo va a matar, vale, sí, pero fijaos que es que la Chandra pone entre los dos tokens, ¿veis? ahí está el Clarín, mata el token, su propio token se pone antes de que el Clarín se resuelva, se juega el Clarín, salta la habilidad de Sahili a la pila, se resuelve primero la habilidad de Sahili, y luego el Clarín mata el token, ¿no? Entonces ya digo que, he jugado tierra, quizás podría no haber jugado tierra, vamos a ir atacando a él, que le hemos dejado ya 12, y si robamos un, un, me saldrá, un desfile de la clamidad, estará medio muerto, ¿verdad? Vale, no está mal, Ludel se lo da a su cabeza, sí, es que tenemos otro en mano, se lo tiro ya a la cabeza, que piense que no tenemos nada, finalizamos el turno, está en 10 de daño, pongamos que ya digo, con Sahili va a poner un token, es cierto que nos fastidia un poco esta Sahili, pero pone un token por turno, básicamente, dos como mucho, a ver si hace fuegos de la invención, y doble, y otro hechizo, no, Ludel destierra la Chandra, y pone token, la Ludel no lo sabe, pero tenemos otra, vale, es un turno que vamos a perder un poquitito, en el sentido de que vamos a gastarlo casi en no hacer nada, otra tierra, no importa, no importa porque tenemos hechizos que jugar, creamos dos fichas, atacamos con los dos tokens a él, vamos a seguir atacando a él, y dopamos con el cabrero de Frontorocal, que no bloquee, por cierto, con Chandra puedes jugar hechizos, no ha bloqueado, no ha bloqueado con ninguno, en serio, pues, se queda seis de vida, la propia Chandra, me permite lanzar hechizos desde el cementerio, y eso puede ser su final también, tenemos dos daños en mano, juega a Sarkhan, gana una vida con un token, hubo un momento en el que pudimos matar a Sajili, pero, o sea, si hubiésemos matado a Sajili, él tendría doce de vida ahora, en este mismo momento, exactamente la misma situación, pero mucho peor para nosotros, entonces, no lo hicimos, y espero que no acabemos arrepintiéndonos, esta es la victoria, es que no hemos robado el desfile, pero el desfile es con lo que ganas en este mazo, atacamos con todo, y vamos a seguir atacándole a él, luego él nos gana casi en un solo ataque con el Sarkhan, ahí va, no me había acordado de eso, no me había acordado de la habilidad secundaria del Sarkhan, la estática, cada dragón que controlas hace un punto de daño a esa criatura, podríamos haber matado al Sarkhan con el gigante aplastabuesos, en cualquier caso, no importa demasiado, porque de todas maneras, con el desfile de la calamidad, le hemos hecho daño igualmente, entonces vamos a jugar desde el exilio, el gigante aplastabuesos, y supongo que, a ver, él pega de doce, vale, ojo, con Sarkhan convierte a sus planeswalkers en dragones 4-4, y nos puede matar, tendríamos que haberlo matado, quizás el Sarkhan, con este gigante aplastabuesos que nos queda en mano, podríamos haberlo hecho, Narset, que pena, gane una vida, lo digo porque estaba tan cerca de morir, ahora mismo, si no nos mata la Chandra, entre los tokens de la Chandra y el gigante aplastabuesos, y el que tenemos en mano, quiero decir, le podríamos dejar muy cerca de la muerte, se nota mucho, eh, Firoascua, ¿no? Uh, aquí no lo puedo jugar, menos mal, porque hace Clarín, tres daños a todo, nos mata el gigante, y vínculo vital a sus criaturas, y nos, nos arrasa, vamos a ver como ataca, supongo que nos va a matar a Chandra, eso está claro, y con los demás nos ataca a nosotros, ¿no? así que, nos ha ganado la partida, nos ha ganado por no haber matado a Sahili, no, si hubiésemos matado a Sahili, él ahora mismo tendría un montón más de vidas, y no habríamos podido tampoco ganar la partida igualmente, tendría cinco vidas más, como digo, nos hace un daño, partida, nada, hemos perdido, ahora pega 16 con los placewalkers, buena partida, así que, opté por atacarle a él en lugar de a Sahili, por intentar ganar la carrera de vidas, creo que era la mejor opción, sinceramente, ahora después de haber terminado la partida, sí, me sigue pareciendo la mejor opción, me ha mejor de la partida más, y, y creo que haber atacado a Sahili, haberla matado, es que realmente, ¿cuántos bloqueos nos ha hecho con los tokens? ¿nos ha bloqueado? ¿nos ha llegado a bloquear alguna vez con los tokens? de hecho, es que ahora que lo pienso, creo que no nos ha llegado a bloquear ni una sola vez con los tokens de la Sahili, así que, era, esa es la, la prueba, ¿no? de que al final no ha importado nada, pues otra partida que nos salimos, creo que hemos, ha salido el rival las tres veces, y en este encima hacemos Mooligan por segunda vez, la mano no está mal, nos la podemos quedar, pero es un poco contradictoria, porque tenemos desfile, y Chandra, voy a quitarme uno de los gigantes aplastabuesos, que es lo que menos sinergia tiene de la mano con, con el resto de cartas, vale, otra vez jugamos contra la Golgaria de Aventuras, y hemos hecho el mejor robo posible, un escupebrasas, porque, de no tener, eh, criatura de coste uno, a justo, topdeckeárnosla para jugar, en el turno uno, carta, si no, no jugábamos nada, madre mía, vamos a meter el desfile de la Calamidad ahora en mesa, eh, no vamos a atacar, nos quedamos enderezados, y ahora veremos que hacemos el siguiente turno, en función de lo que él haga, tomamos la decisión de usar gigantes aplastos, si esto se lo deja bloqueando hay que matarlo, porque es que no los deja atacar, y si ataca con los dos, o lo que sea, pues ya metemos Chandra en mesa, uuuh, lo jugaba como 5-5, vale, pues entonces tenemos que matar el posadero antes de nada, ha robado carta, lo ha jugado inteligentemente, eh, la verdad, el rival, lo ha jugado bastante bien, guau, no sé qué hacer, eh, supongo que matar el posadero lo primero, para que no robe más, y no pueda atacarnos con la bestia enamoradiza, y si, perdemos un poco el turno realmente, ¿no? es básicamente para que si jugamos la Chandra el siguiente turno, pues poder protegerla, ¿no? que no pueda, que no muere instantáneamente esta Chandra, por su ataque, y de hecho, simplemente cuando para el caballero de la legión de Ébano, esta Chandra ya muere, pero, a él le supone quitar de en medio este bloqueador, y además, eh, perder el turno, porque tiene que pagar 3 de maná, para activarlo, quería haber matado al caballero de, de la legión de Ébano, sinceramente, pero, aquí habría robado otra carta, tenemos gracias de, que es el último gracias que no la va a robar, y otro 5-5, not bad, y tiene un 1-1 otra vez, wow, nos va a ganar, y nos ha pegado una paliza tremenda, un poco decepcionante, eh, el resultado de la partida, no podemos hacer absolutamente nada, jugar Chandra es jugarla para morir, y además hacer un ataque lamentable, le quedan 21 vidas, vamos a jugar el gigante aplasta huesos, pero es que nos pega de 10, nos pega de 10 y nos mata, vaya palizón, no sé si ha sido también, que hemos tenido un poquito de mala suerte, con los robos, o que realmente el mazo está mal construido, porque hemos hecho mulligan, no hemos salido de ninguna partida, y da peor sensación de lo que es, quiero decir, el mazo, no lo digo por la victoria o la derrota, sino por la sensación, el mazo no creo que sea tan malo, hemos perdido, vamos a conceder rápidamente, y vamos a jugar una última partida, vamos 1-2, no podemos hacer nada, de hecho era letal, él pegaba de 15, si hinchaba al caballero, o sea, nosotros teníamos ya que sacrificar a los otros bichos, a cambio de nada, básicamente, venga, última partida, y al final me he liado, me he liado, me he liado, la manta a la cabeza, y me he echado todas las partidas, con la mano roja, de desfile de la calamidad, a lo mejor, hemos tenido un poquito de mala suerte, con los robes, puede ser, puede ser, porque lo guay sería, hacer primer turno bicho, segundo turno de desfile, y no hemos hecho nada parecido, de hecho, lo que hemos hecho más bien, son mulligans, y cosas por el estilo, esta mano está muy interesante, vamos a ver si, no es perfecta tampoco, pero bueno, pues nada, como al final me he gastado todo el vídeo, en jugar la monorred, de desfile de la calamidad, supongo que para mañana, os traigo otro de los mazos, a lo mejor podríamos hacer, un mazo cada día, podría estar bien, así los analizamos, porque al fin y al cabo, es un producto, que le interesa a mucha gente, porque muchos, además me lo habéis puesto en los comentarios, me lo habéis puesto en redes sociales, que muchos queréis comprar este producto, que si merece la pena, que si no merece la pena, pues aquí lo vais a ver, de todas maneras, que merezca la pena o no, esto no es 100% digamos preciso, porque estamos jugando contra otros challenger decks, entonces, claro, al estar jugando contra otros challenger decks, vamos a hacerle el más 2 más 0, al estar jugando contra otros challenger decks, pues eso, el nivel es un poquito más bajo, de lo que podría ser, de lo que podríamos pensar, podríamos jugar el caballero de fronte roca directamente, habría sido más eficiente, desde el punto de vista del uso del maestro, pues eso es otra vez, el mazo, el mazo, yeskai, de fuegos de la invención, y ya está, ya nos ha ganado, prácticamente nos ha ganado, vamos a jugar el caballero de fronte roca, y el campón ferviente, y si tiene clarín, si tiene clarín, hemos perdido, porque puede hacer clarín, nos mata a todos nuestros bichos, y le da bien curvitara de los deseos encima, y nos ataca y gana una vida, no tiene rojo, no tiene mana rojo, esa es nuestra salvación, y este torbran, hace que nuestros bichos, hagan más daño, así que, podemos atacar con el caballero de fronte roca, a ver si quiere hacer el intercambio, de hecho, podríamos haber atacado con los tres, ahora que lo pienso, es decir, que nos bloquea uno de los tres, y muere uno de los tres, vale, pero le pasan un montón de daños, tendríamos que haber atacado con los tres, y haber sacrificado, nos habría bloqueado al caballero, al campeón ferviente, perdón, y le habrían pasado seis de, no, le habrían pasado ocho de daño, vale, tendría que haber atacado con los tres, visto ahora, lo he hecho sin pensar mucho, no he jugado casi nada de monorady, y claro, no me he dado cuenta de, de la cantidad de daño que hace un torbran, efectivamente, y si ganamos esta partida, eso lo come además, si ganamos esta partida, va a ser porque no tiene mana rojo, ojo que cada gigante aplasta huesos de estos hace cuatro, así que está prácticamente muerto, ha tenido mala suerte él, esta partida, bueno, hemos tenido mala suerte nosotros en las anteriores, también hay que decirlo, un poquillo de mala suerte, ahora es él, si tuviese mana rojo ya lo habría jugado, es lo primero que hace, estás, el rojo, clarín, fuera, o a lo mejor, yo no entiendo a la gente que se queda un minuto pensando, como para, hacerte creer que puedes ganar, y luego, yo creo que lo hace en la apuesta, aún así, Naser, pues no, Naser no es suficiente, de hecho ya ha perdido, en cuanto, de hecho, yo creo que le matamos, ¿no? bloqueé, como bloqueé, le matamos, ¿verdad? voy a atacar sin más, con todo, sin más, sé que no es lo mejor, lo óptimo sería, gigante aplastahuesos, alada de los deseos, matarla, pero es que no quiero que conceda tan rápido, esto pega 6, y 3, 9, y 3, 12, si somos letales, éramos letales, sin más, bueno, pues hemos ganado otra vez, sin desfile de la calamidad, y sin bichos de coste 1, porque el mazo, es que ya os digo, es que un mazo de desfile de la calamidad, tiene que llevar un montón de criaturas 1, 1, y este mazo no lleva un montón de criaturas 1, 1, y luego por otro lado, esta versión del mazo, no debería ser así, debería ser, con los 4 filoascuas, y sin desfile de la calamidad, veis como que intenta ir a dos caminos, y al final se queda un poco a medias de las dos cosas, no me ha gustado mucho la construcción del mazo, creo que podría haber sido mejor, y podrían haber metido los 4 filoascuas, pero claro, han dicho, no, porque entonces estamos regalando el dinero, bueno, pues sí, pero es lo que haría que el mazo fuese bueno, bueno, pues nada, yo que sé, mañana hacemos el otro mazo, otro de los mazos, y así vamos viendo los 4 estos días, el Friday Night Magic de la semana que viene, es distinto, el de esta semana es con los 4 Challenger decks, y la semana que viene, pues será otro distinto, vamos a saber qué recompensa nos dan, que antes creo que fueron 20 gemas, no me fijé porque lo quité muy rápido, y aquí otras 20 gemas, veis al final los 40 gemas, y 40 gemas son el equivalente a, en euros son, son 200 gemas, no me acuerdo cuánto era, creo que es el equivalente a, 20 gemas es el equivalente a, 10 céntimos puede ser, creo que 200 gemas en un euro puede ser, o algo así, 200 gemas es el equivalente a un euro, efectivamente, tengo un par de vídeos sobre la economía de Magic Arena, analizando los precios, los costes, lo que valen las gemas, lo que equivalente a euros, quiero decir, lo que vale el oro del juego, lo que vale una rara, una mítica, los comodines, todo, un vídeo impresionante, podéis buscarlo en el canal, sobre esas cosas, y creo que dos, si es que hablo de memoria, porque hace un par de meses, creo que 200 gemas son un euro, por tanto, 20 gemas es el equivalente a 10 céntimos de euro, gracias, nos han regalado 40 gemas, pues eso, 20 céntimos de euro, de equivalencia, bueno, en cualquier caso, primera idea que nos hacemos del primer mazo, creo que es el, creo que es flojo, ya veremos los demás, me ha gustado el, el sky fires este, el alive fires este, que hemos jugado un par de partidas contra él, me parece que ha estado bien, creo que es bueno, lo jugaremos mañana, seguramente, y el golgaria aventuras, que nos ha ganado, nos ha aplastado, pues a lo mejor no es tan malo, pero sabéis lo que pasa, que es engañoso esto, porque estás jugando entre ellos, y entre ellos, pues parecen una cosa, y a lo mejor luego en la vida real, cuando juegas con ellos en una tienda, y te empiezan a jugar con los mazos meta, los mazos que son populares ahora mismo en estándar, que podríamos decir que son, la azorius de control, la mono red competitiva de verdad, la jeskai fires de verdad, y a lo mejor te pones a jugar, la band control, te aplastan totalmente, porque no están preparados para ello, pero bueno, te digo, para empezar, por 30 euritos, te llevas un mazo, que a lo mejor vale 50, 60, y es medio compadre, y para empezar, está súper bien, ya digo, quizás para el bien experimentado, que lleva tiempo jugando, pues no merecen la pena, pero si quieres tener tu primer mazo físico, para ir a jugar a las tiendas, cuando podamos ir a jugar a las tiendas, claro, pues es un buen producto, bueno, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, muchas gracias, y gusa, pascuali, bienvenido, muchas gracias, nuevo seguidor, muchas gracias a todos por ver este vídeo, nos vemos mañana, y hasta luego.